Hola, bienvenidas a mi canal, el día de hoy les traigo uno de los videos que ustedes más han pedido últimamente y es que hace unos cuantos videos atrás les grabé mis 10 favoritos, bueno la verdad es que se convirtió en 11 fue un top 11 de productos de la marca ELF y les dije, bueno si quieren ver este tipo de video como que la recopilación de mis super 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 favoritos, pero de cualquier otra marca pues háganmelo saber y hubo muchas marcas por ahí, pero la que resaltó por mucho y se llevó de calle a todas las demás fue la de Bisú, entonces no le podía dejar ese video de los 10 favoritos de Bisú, no lo podía dejar la verdad para después porque era super evidente que era lo que ustedes querían ver ya, así que lo que yo pensé que iba a ser una tarea fácil la verdad fue una tarea super sufrida, pero bueno vamos a empezar y les voy a ir explicando como es que uso cada uno de esos super favoritos de Bisú, porque pues vale la pena, de pasada lo hacemos medio tutorial o medio demo que este fue el resultado que me encantó, este look que traigo ahorita, bueno sin contar las sombras porque cuando tengo prisa la verdad es que me brinco el paso de las sombras, pero este tipo de look de poquito delineado la cara muy trabajada, porque la verdad yo he descubierto que lo que más me gusta trabajar es la cara más allá de los ojos yo me enfoco, será que siempre tuve problemas de piel, que mi objetivo siempre es lograr que la piel se vea super bonita, que no se vea pastelosa, entonces le invierto mucho tiempo y cuando tengo que ser así de emergencia, más o menos hago como eso, sería mi look las cejas bien marcaditas, super pestañas o super pintadas y labial muy natural pero que la cara se vea muy muy bonita, bueno yo siento que me quedó muy bien el trabajo de la cara y lo van a ver en el video ¿no? así es que esto es algo como mi go to look y vamos a empezar, por orden de aplicación obviamente, así es que vamos a comenzar el primero pues es la base de Bisú, que no hace falta ni decir, miren nada más o sea, le queda un suspiro nada más y me encanta esta base, me encanta la idea del tipo de aplicador pero tengo que ser muy honesta con ustedes y explicarles también las cosas que a mí me gustaría mucho que Bisú mejorara una de ellas, bueno, la intención del aplicador es muy buena, pero el aplicador es muy deficiente yo no sé si sea lo barato del empaque, porque se ve mona, pero se ve que no es un empaque como de super alta calidad y luego le pica si no sale, en este video me pasó como cuando lleva a los niños al pediatra que llegas y ya no tienen temperatura y nadie te cree, bueno, así me pasó, me sale la primera pero normalmente batallo mucho y me pasa con todos los tonos que tengo que de hecho tengo todos los tonos de la colección porque los usaba para los cursos y o sea, no quiere decir que este empaque no venía bueno, porque me pasa con todos el problema principal para mí sería que esta base, la número 2, yo la tengo que combinar con la número 1 si se fijan la número 1 es súper clara y la número 2 es más oscura que mi tono de piel pero sí es muy notorio, si uso nada más la 2 se me ve naranja la cara yo siento que aquí falta un tono intermedio, yo sé que Bisú sacó nuevos tonos creo que unos 5 o 6 nuevos, varios meses después del lanzamiento de las bases pero yo no he probado esos nuevos tonos, no sé si haya un nuevo tono más claro que a mí me iría perfecto como un tono intermedio, que esa sería mi única queja si se fijan, cubre bien bonito, te deja un acabado bien padre, es construible pero yo honestamente nunca me he visto la necesidad de construirle mucho esta base porque después cuando pongo el polvo, que es mi siguiente súper favorito que yo creo que es mi favorito de toda, toda, toda la línea de Bisú el polvo, el polvo da cobertura porque no es un polvo translúcido no es un polvo matificante, es una base de maquillaje en polvo es como si te pusieras otro maquillaje encima, esa es la verdad entonces cuando yo aplico el polvo sobre esta base pues el acabado me queda bien parejito, bien bonito porque es un maquillaje adicional ahora, no es algo que yo recomiendo como para todos los días porque es demasiado aplasta yo nunca he tenido ninguna reacción eléctrica, no, alérgica nunca he tenido ninguna reacción alérgica pero pues es demasiado, la verdad que ponerte base de maquillaje y otra base encima no creo que sea lo más conveniente pero cuando quiero un acabado como el que traigo el día de hoy de hecho en los videos que tengo de cómo cubrir acné cómo lograr una cobertura perfecta, una piel de muñeca en todo eso si se fijan, el polvo que uso es el de Bisú porque ese es mi caballito de batalla yo creo que uno de los videos más vistos en mi canal es el de la competencia entre el polvo de Bisú y el estudio fix de MAC que si no lo han visto, se los voy a dejar en la cajita de descripción para que lo puedan ver y no les cuento quién ganó eso es para que si has usado MAC te des una idea de la cobertura tan completa que te puede dar este polvo de hecho lo pudieras usar solo ahora otro consejillo rápido que yo me he dado cuenta con el uso porque tengo varios años usándolo es que cuando yo lo utilizo de la manera que ustedes vieron en el demo dando toquecitos con la esponja todavía húmeda me encanta el acabado que da porque no queda pasteloso pero cuando llego a usar la esponja que viene en los empaques o esta misma esponja y arrastro el producto yo siento que deja un pigmento medio gris y eso ya no me gusta de hecho eso se ve más claro de lo que normalmente se me ve entonces si tú lo has probado y lo tienes y no te gustó trátalo de la forma que te platico a lo mejor resulta que sí te gusta continuando con el rostro y nuevamente con el polvo de Bisú este le voy a contar como dos favoritos diferentes digamos que este es mi tercer favorito porque la verdad sería injusto como contarlos juntos yo uso el polvo que les comentaba hace unos momentos en el tono 04 Sand bueno ya lo vieron en la pantalla y hay unos tonos más arriba en el número 9 que es el Shell Beige este de aquí ahí pueden ver que son similares no hay gran diferencia pero es el que me gusta mucho usar para perfilar la cara cuando quiero que sea perfilada pero súper natural porque hay veces que me gusta andar súper marcada pero por ejemplo ahorita que traigo el cabello hacia atrás si yo llevar un perfilado demasiado marcado es muy evidente yo siento que cuando traigo el cabello suelto puedo exagerar un poco más con el perfilado pero cuando traigo el cabello recogido no porque se me nota muchísimo así es que digamos que el polvo de Bisú pero en un tono bueno no es uno son cinco tonos más oscuros del que yo uso es mi tono perfecto para un perfilado que sea aparte correctivo porque aquí es donde yo tengo marquitas de acné entonces como tiene mucha cobertura pues también sigue corrigiendo pero no me deja un aspecto de un contorneo muy marcado o de muy falso el siguiente favorito es este rubor que no lo puse en mi video de los rubores favoritos aunque es uno que me gusta muchísimo porque pinta muy poco y la verdad es que no todo el mundo se le va a notar porque a lo mejor si tú eres muy morena te va a servir como un tipo rubor muy natural satinado pero para mí sirve casi como un bronceador es el tono marrón y como se pueden dar cuenta ustedes el tono es tiene un poquito un poquito de satinado no mucho así es que como que remarcar el perfilado con este no sería buena opción porque si hay algo satinado sin embargo es un tono súper pero súper natural como les digo a las muy blancas se nos ve natural si ponemos poco porque luego se ve muy cafezoso y a las muy morenas les puede quedar como un tipo glow muy padre es un color bien bonito y me encanta aparte que la textura es súper súper suave como casi todos casi todos los productos en polvo de Bisú ahorita les voy a marcar una observación con respecto a los polvos de Bisú el siguiente favorito a nadie le va a sorprender bueno yo creo que ninguno porque todos me han visto usarlo muchísimo este es un iluminador que a simple vista se ve no quiero decir X se ve más feo que X porque se ve blanco si tú lo dices eso blanco a mí se me va a ver como tipo gis y a lo mejor si tú eres morena se te va a ver como un golpe se te va a ver gris porque se ve súper pero súper blanco en el empaque no llama la atención en su empaque para nada pero si tú haces un swatch a lo mejor es decir si está súper blanco pero al momento de difuminar o sea es que miren esta cosa preciosa el iluminador tiene más dorado que cualquier otra cosa es uno de los iluminadores más bonitos que tengo y es uno de los más baratos también la verdad es que este iluminador no tengo palabras para describirlo la verdad que no encuentro la palabra correcta para describirlo porque es muy favorecedor a las blancas muchas veces cuando eres muy blanca y te pones un perdón un iluminador muy dorado se ve hasta raro como muy dorado este tiene un dorado que le va a todo el mundo a las morenas se les ve perfecto a las blancas se les ve perfecto es un iluminador realmente universal continuando con los ojos les decía que yo he notado diferencias en la calidad y la textura de las sombras y no entre una sombra y otra porque tengo sombras individuales que son muy buenas pero por ejemplo los cuartetos las individuales y las paletas donde vienen muchas sombras creo que tienen una calidad bien buena pero bien buena en serio a mi si me gusta bastante yo de pronto he escuchado gente que no les gusta mucho la textura a mi me encantan las de Bisú y las uso muy seguidas porque realmente me gustan pero las que vienen en octeto que son 8 tonitos no me gustan siento que la textura no es buena y quería nada más hacer la mención es que me da risa porque creo que este video si tu has visto mínimo 10 videos míos ya te sabes la mitad de esto de ese top 10 de Bisú este cuarteto de sombras el tono 27 me super encanta el tono melón es un tono muy único que a mi me gusta muchísimo para sombra de transición de hecho muchas veces únicamente me pongo ese color melón y siento que me favorece mucho si tu eres más aperlada que yo la paleta número 28 es un poquito más intensa y quizás te vaya a favorecer mucho más que este pero en particular de esta paleta a mi me gusta mucho el tono medio vino porque de repente no quiero traer como que el simple café y sobre todo en esta temporada del año donde se utilizan o están más de moda justo en este 2016 los tonos de labios más morados más cafés como que prefiero darle a los ojos un toque con el vino más oscuro de esta paleta que con un café para darle algo de diferencia esta paleta es muy bonita el beige con el que empecé este look también es súper bonito porque está bien pigmentado y me parece que por ejemplo un maquillaje cut crease con este cuarteto quedaría precioso si les late díganme porque sería una muy buena opción para las que se quieren ver así como que medio dramáticas ahora en las posadas y eso pero no te quieres ver con colores muy dramáticos es que si lo quieren ver díganme y luego luego lo planeamos continuando con los ojos el tinta line es un productazo Bisú tiene muy buenos delineadores pero este particular el tinta line o sea es que miren lo negro que pinta con una sola pasada o sea está cañón la verdad es un delineador que tiene una textura muy cremosa inicialmente pareciera que se te va a batir todo y eso por un lado es bueno porque te da oportunidad de manejarlo muy bien si quieres difuminarlo pero llega un momento yo creo que antes del minuto en el que se seca completamente y eso a mi me gusta mucho porque tengo el párpado muy graso porque a veces quiero delinearme con negro la línea de agua inferior y superior para que se vean los ojos así como que bien intensos y no cualquier delineador me sirve para eso porque como el ojo constantemente está húmedo sobre todo la línea de agua pues tienden a correrse mucho los delineadores cuando te va bien el iluminador se desaparece no este no cualquier otro que no funcione como el tinta line si bien te va se desaparece el ilineador pero por lo general se corre y deja manchas y rastros a su paso este yo he escuchado alguna gente pero poca que me ha dicho que no le funciona y se le corre pero en general yo he escuchado que es muy bueno y en mi experiencia personal es súper bueno lo tengo en muchos colores pero elegí el negro porque la verdad es el que más uso volví a comprar otro porque de plano me lo acabé así de que lo dejé chiquitito y un consejín que les quiero dar con este delineador es que siempre lo tapen porque tiene una fórmula que a mi gusto es medio similar a los delineadores en gel si lo dejas destapado como que se hace bueno no como que se hace completamente duro como una piedra y ya no funciona continuando con delineadores pero de los labios la buena noticia es que también existen los tinta line de labios y tengo varios pero tengo que confesar que el que más uso es este tono que es el tono 05 la buena noticia de los tinta line es que existe la versión para labios y también tienen muchos tonos este tono bueno este se le saca punta que a lo mejor me hubiera encantado que fuera retráctil hay una versión de delineadores automáticos retráctiles de Bisú que están muy buenos y todo pero estamos hablando de fórmulas bien diferentes yo me estoy enfocando al tinta line que es el que a mi me súper encanta y en los labios el que más me gusta porque tengo varios también es el 05 porque se parece al tono de mis labios y cuando los quiero delinear por fuera esta es mi mejor opción número uno porque como les digo se parece mucho al tono de mis labios y número dos porque no se corre y eso permite que no te vayas a ver al ratito toda batida como si de plano te hubieras maquillado mal sino que se cumpla el objetivo que no se mueva a ningún lado el siguiente son dos pero lo voy a presentar como un solo producto porque yo siempre los uso juntos no sé por qué he tratado con mis fuerzas de usarlos por separado y siempre como que digo le falta un toquecito oscuro o me pongo el oscuro y digo le falta un toquecito claro y es la combinación de los tinta mate que es una fórmula que me encanta no es una fórmula indeleble de larga duración yo si lo consideraría de larga duración porque aunque si se bate la verdad es que si no estás tomando agua y nada te va a durar muchísimo tiempo y aparte se ven los labios aterciopelados bien bonito todos los tonos me encantan salvo uno que regalé el café que era como muy café tipo café tronco de árbol a mi no me gustó la verdad pero y de todos los que tengo tenía que elegir uno y tuve que elegir dos porque como les digo los uso juntos sería injusto si eligiera solamente uno porque son un trabajo en equipo me encanta como se ven y es lo que traigo puesto el día de hoy se fijan que el de alrededor tiene un tintecito medio de ladrillo y el otro es muy nude pero me gusta mucho como se ven juntos en el empaque donde venían decía que no están diseñados para usarse con la técnica de degradé que es justamente eso que vieron que yo hice pero a mi siempre me ha valido los he usado así con la técnica de degradé y me gusta mucho como se ve y son muy favorecedores entonces si tu eres más morena que yo pues le vas calculando que si le pones menos oscuro más oscuro a mi me gusta mucho este combo si tu me dijeras Andrea solamente me puedo comprar un tintaline bueno ni modo cómprate la utopía pero si puedes invertir en otro cómprate los dos ya después vendrán los demás pero esto se me hace que son básicos para todo el mundo porque como te digo si los tienes los dos tu le puedes ir como que subiendo y bajando la intensidad el siguiente favorito yo creo que es el único pincel de Bisú que realmente me hace feliz los demás como que me pasan desapercibidos ahí los tengo la verdad casi nunca los uso pero yo creo que ustedes me han visto usar bastante este que es una brocha para el rostro es la número uno de hecho hay dos tamaños de este tipo de brochas que se llaman Stippling Brush en inglés la más chica sirve muy bien para rubor pero yo me he identificado súper bien con esta grande me gusta bastante para aplicar el perfilado cuando lo aplico con tonos más oscuros no como lo aplique el día de hoy porque este tipo de brochas toman menos producto entonces si tú tienes por ejemplo un rubor perdón lo pongo y siento que me paso prueba con un tipo de brocha como este me gusta mucho realmente la calidad del pelo es muy buena le he lavado mil trescientos cincuenta veces y no se le cae ni un pelo pero a todas las brochas de Bisú que tengo les ha pasado lo mismo que se les ha empezado a caer la pintura y se ve el mango de madera y se ve como si estuviera viejo y maltratado y les juro que no lo maltrato o sea hay otros pinceles y otras brochas con las que tengo mucho más tiempo y no les ha pasado eso el último favorito que es en el que me pasé lo voy a contar como uno solo como el número once porque la verdad es que escoger dos de como 15 o 16 que tengo merece un aplauso y me refiero a las paletas de Bisú tengo muchísimas tengo toda la colección de las paletas tengo todas las de los colores de mi tierra que son paletas bien coloridas y bien bonitas hay otras más neutrales pero también se distinguen por ser muy coloridas y tengo otra serie que es como de 5 o 6 paletas que una se llama ejecutiva otra se llama novia que tienen nombres así y en total tengo un buen si son como unas 15 o 16 fácil y la verdad es que son paletas que me gustan mucho no me encanta el tamaño de la paleta pero primero les voy a decir mis favoritos para poderme explicar super bien escogí dos favoritas las dos son en tonos neutrales o muy naturales pero son para diferentes tipos de mujer a mi las dos me gustan mucho las dos las uso mucho de hecho pero si son distintas la primera es esta que es la paleta novia y tiene colores como les digo bien neutrales escogí dos neutrales porque la verdad yo estaba pensando en que si solamente pudiera tener una cual escogería yo no soy una persona super colorida de todos los días si me gusta usar maquillajes coloridos pero como que de vez en cuando o en eventos especiales por eso me incliné obviamente por los colores tierra y la paleta novia tiene colores super bonitos que me super encantan son tonos super padres lo único es que en esta paleta que creo que solamente en la mía pasó el café es super malo no pinta nada o sea a pesar de que el café se ve super intenso no pinta nada pero aún así la escogí como favorita porque muchas de ustedes me dijeron cuando les presenté las paletas que a las suyas no venían así que el café funcionaba perfecto como todas las demás sombras de Bisú así es que dije bueno quizás solamente fue la mía que algo pasó con la fórmula o no sé no sé que haya pasado pero ustedes dijeron que las suyas venían bien por eso le incluí creo que es una paleta que si tú eres muy tímida o muy nueva en el maquillaje como quiera te va a servir muy bien porque el café puedes manejarlo con un poquito de cuidado para que no quede tan oscuro o puedes usar como tono de transición el rubor que viene aquí que también tiene un color super pero super bonito a ver si alcanza a apreciar en cámara es muy bonito y si podía servir como un tono de transición y este rosa que se ve muy simple está medio nacarado miren que bonito brilla me encanta este otro blanco bueno este está super nacarado que te puede servir incluso como iluminador este de aquí miren que bonito se va a ver es una paleta muy bonita muy versátil creo que si tú eres del lado de super naturalito en los claritos te va a encantar sin embargo aunque esa me gusta mucho en esta temporada del año es cuando yo me doy vuelo con el maquillaje como que en otoño me siento bien libre de hacer maquillajes muy elaborados o no tanto muy coloridos sino más intensos me gusta más no sé por qué en el otoño me inspiro mucho y definitivamente la paleta sonora es una paleta hermosa con colores 100% otoñales que creo que además los puedes llevar todo el año que eso es lo que le da un punto extra a esta paleta porque este amarillo de aquí este rojo y este café muy naranjita te sirven como para darle un toque menos otoñal y más a lo mejor no exactamente primaveral pero más llevable durante la primavera y el verano las dos paletas creo que te pueden funcionar en cualquier época del año y aunque son también tonos super tierra y super naturales y neutrales pues si las ves juntas son muy distintas las paletas por eso elegí estas dos para recomendárselas porque creo que son para todo el mundo bueno no las dos para todo el mundo pero creo que cualquiera de ustedes va a encajar perfectamente en el perfil de la paleta sonora o el perfil de la paleta novia y me encantaría saber con cuál de las dos justamente te identificas tú porque yo creo que con el maquillaje podemos conocer mucho a la gente pues este fue mi también yo creo que va a ser un top 11 de esta serie porque yo traté de hacerlo de 10 pero de plano o sea no pude y ustedes si me conocen y han visto todo lo que yo usaba de Bisú sabrán que para mí esta fue una tarea bien bien dura espero que este video de top 10 de productos Bisú te haya gustado si te perdiste el de ELF te lo dejo también en la caja de descripción para que puedas ir viendo toda la serie completa y si se te ocurre alguna marca dime cuál es y checo qué es lo que tengo como les dije en el video de ELF a lo mejor no les completo un top 10 de una marca porque hay marcas de las que tengo 10 productos y no voy a hacer un top 10 de los 10 que tengo se trata de seleccionar lo que más me guste pudiera ser un top 5 o un top 3 así es que háganme saber como qué marca les gustaría ver en una guía de compras como este y con mucho gusto se los grabo que tengas un excelente día y recuerda regresar todos los martes jueves y sábados en punto de las 6 de la tarde porque va a haber videos nuevos aquí en mi canal bye